Buenas, estamos aquí ya en el capítulo 8, puede ser, de Zelda Miniscape. Nos dejamos aquí después de probar suerte con la abuela de Link para conseguir una nueva botella. ¿Y dónde está la botella ahora? ¿Por aquí? Sí, supone que es aquí. Ya tenemos dos botellas. Creo que el máximo de botellas son cuatro. Bien, voy a volver por aquí, a ver. Vale, no hay nadie. Vamos a hablar con los cultivadores. Yo le abro esta tierra a diario y me da muchas satisfacciones. A veces hay piedras de la suerte. ¡Yupi! ¿Y tú? ¡Yupi, yay! Me emociono cuando encuentro piedras. De la suerte labrando. ¡Yupi, yupi! Pues a ver si hay algo por aquí. Bueno, nadie no. Nadie no. Bueno, una rupia. Ay, puedo probar suerte. Que tenga piedra ya... Pues sí, suerte. Vamos a ver... ¡Oh! ¡Eso es bastante de fuerza, Goro! ¡Allá voy, Goro! Pues acaba de romper la pared. Gracias a la piedra y a la suerte. Por fin se ha abierto, Goro. Entremos rápido, Goro. ¡Yupi! Encajan a la perfección. ¿Y tú tienes papel para suerte? También. A ver si tengo. Sí, una. Encajan a la perfección. Vale, esto es en el monte Gongol. Muy cerca de donde conseguimos la bolsa con... Con la apriación para bombas. Bien, encajan. Vamos a continuar. Vale, lo dejamos aquí en la granja. Ah, me acuerdo de que había un... Un duende verde. Por aquí atrás y no... Y no he ido. Voy a dar vueltas al final. Creo que era aquí. Sí, aquí está. A ver qué nos cuenta. En gorro y ropa verde. Ya sé. ¿Eras un duende? ¿A que sí? Qué bien. Un duende, un duende. Yo también quiero ser un duende. Me llamo Tinger y tengo piedra de la suerte. ¿Querías probar suerte? No sé si voy a tener. Uf. Estoy intentando la suerte demasiado. Vamos a ver qué ocurre. Vale. Este es uno de los árboles que hay cerca del castillo. Y entonces supongo que tendremos que encontrar a cuatro duendes más para completar todos los árboles. Bien. Pues vamos a continuar. Y por aquí. Ahora sí que sí. A ver si continúo haciendo lo que tenía que hacer por la granja. Los, los. Vamos a tirar por aquí. Porque la vaca no quiere probar suerte conmigo, ¿no? No. No tiene pinta. Vamos a ver. Por ahí ya fuimos. Qué tranquilidad. Encima está lleno de vacas. Qué rico. Pues como era vaca. Qué rico. Vale. Por ahí no podemos pasar. Necesitamos el torbillino ese que hay ahí. Ay, qué puntería. Tiene el jodido. Vale. Con esto podremos traer para arriba. Vale. Vamos a hacernos pequeñitos primero. Vamos a colarnos por aquí. Un cofre. Y contiene una piedra de la suerte. Pues chachi. Vale. No puedo hacer nada más. Así que me pondré grande y me tiraré por el torbellino. A ver si hubiera suerte y por aquí se esconde alguna piedra. Pues no. No había suerte. Bien. Todo recto. Bien. Estamos aquí. A ver si... ¡No! Creo que esos son los enemigos que te controlan. Y dan un pulsaquillo que no veas. Vale. Por aquí no hay nada tampoco. Pues vamos a montar nosotros aquí otra vez. Vale. Vamos a continuar recto. Para atravesar el mini laguito. Así que vamos a continuar. Bien. Estamos en el lago Ilya. Bosque mini. ¡Oh! Aquí está el enemigo. Vamos a ir conseguiendo matarlo. Pero muertes ya de una vez. Ahora. Y aquí tenemos. Estamos haciendo unos millonarios. Que hace el enemigo. Vale. Tenemos una piedra de la suerte. Y otro trozo de corazón. Y tenemos una vida más. Genial. Y quizá poco vamos teniendo. Vida. Espera bueno. A ver si por casualidad. Porque ahora nos costará seguramente. Algo. El que nos dé la poción. Hola. ¿Quieres poción azul? La he hecho yo misma. No quiero esto. ¿Qué será para despertarlo? Jovencito. Muy buena lección. Solo tienes que oler esta seta. Y te despertarás. Despejarás. La seta despertador solo cuesta 60 rupias. ¿La quieres, no? Sí. Pues ya está. Ya tenemos. Hecho eso. Para despertar. Al zapatero. Bien. A piedra de la suerte. Vamos a ver si podemos hacer algo más. Por ahí no. Por ahí tampoco. Vamos. Tenemos contado lo que podemos o no podemos hacer por aquí. Vale. Tranja los lón. Vamos a despejar el camino. Para poder acceder por ahí más cómodamente. Voy a montarme en esto. A ver dónde nos llevo. A ver si consigo llegar. Y. Entra. Cago en la leche. Pero sí. Se había llegado. Me hacen para fastidiar. A ver si ahora sí. Venga. Que llego, que llego, que llego. Ahora sí. Bien. Aquí es donde estaba el goro. No voy a hablar con él. O sí. Venga. A ver si nos dice algo. ¿Quieres probar suerte? Pues sí. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurre la? ¿Qué ocurre la? Suerte suele ser un poco carillo. Es mucho mejor comprar pociones, creo que eran blancas, que nos incrementa la suerte para encontrar piedras. Así que seguramente eso es lo que haré para conseguir más piedras. Así que vamos a volver ya a la ciudadela, ya que tenemos la poción para despertarlo. Saltamos por aquí. Perfecto. Aquí está nuestro vendedor y aquí está el vendedor de pociones blancas. Que nos permitirán... Tener más suerte para encontrar piedras. ¡Buah! ¡Qué olor tan fuerte! Yo diría que es una seta despertadora. ¿Me has despertado tú? ¡Qué bien! Porque tengo mucho que hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Otros zapatos listos? Verás, es que tengo la manía de trabajar mientras duermo. Tú has venido a comprarme los zapatos también, ¿no? Pues lo que me has despertado te regalaré unas botas. Espera un momento que las preparo. Ya están listas. Aquí tienes un regalo. Unas botas de Pegaso. Exclusivas. Hechas por leer. Has conseguido las botas de Pegaso. Corre tan rápido como el viento. Ahora tengo que darme prisa en hacer los zapatos que el rey me ha encargado. Para la princesa Zelda. Vuelve cuando quieras por aquí. Pues bien. Ya hemos terminado eso. Voy a hacer varias cosas. La primera voy a comprar esta poción de Néctar Blanco. Son 100 rupias. Bien. Me acaba de llenar la botella de Néctar Blanco. Para conseguir más piedras de la suerte. Bien. Ahora voy a hablar con Teshin. Que creo que al tener las botas me va a enseñar un nuevo movimiento. Oh, has conseguido las botas. Cada vez eres mejor guerrero. Creo que ahora podrás aprender el nuevo movimiento, seguro. ¿Quieres aprender otro movimiento? Sí. Bueno, te enseñaré otro movimiento. El ataque Pegaso. Presta atención. Primero, ponte las botas de Pegaso. Segundo, empuña la espada. Tercero, corre con todas tus fuerzas. ¿Eso es todo? Sí. No está mal. Basta con que asignes las botas de Pegaso y la espada a los botones que quieras. Pero el arte de la espada no se aprende de memoria. Sino con la práctica. Sí. Y así que toca aprender con Teshin a Marinetta. Ahora intenta hacerlo tú solo. Ponte las botas de Pegaso y corre empuyendo la espada. Equiparla. Listo. Bien hecho, joven guerrero. Llévate este pergamino del tigre. Si se te olvida. Sí, lo típico. Siempre que revise el pergamino. Y nada más. Vale. Pues... Vamos a... A conseguir unas cuantas cosas por aquí. ¡Oh! Antes. Voy a hacer esto. Ya tenemos otra marca despejada. Ahora voy a entrar a la casa del alcalde. Y... Así haré que se caigan las máscaras y podré pasar al otro lado. Con detrás no puedo pasar. Vale. También habréis visto que hay unos árboles que parece que brillan. Y... Por lo visto, si corres con ellos con fuerza, pasa algo. No lo recuerdo exactamente. Así que ya lo iremos comprobando. Vale. Aquí hay unos hermanitos. Y... Aquí ver al calde. O sea... ¿Para eso he venido? ¿Para nada? No sé. Supongo que... Que más adelante pasará... Pasará algo. Bien. Voy a volver a hacerme grande. Si puedo. Bien. Voy a volver a ponerme las botas. Esa mujer vende leche. Creo que recuperará corazones. Vamos a entrar en el árbol que despejamos. A ver si hay algo de utilidad. Puede que haya trozos de corazón. A ver, ¿qué hay en el cofre? Bien. Pues no. Una piedra de la suerte. Y vamos a activar eso. Listo. Vale. Por aquí había una serpiente. También con la que podíamos enfrentarnos. Ahí está el árbol entre. Si es que... Bueno. Simplemente hay hadas. Aquí está, ¿no? ¿Estaba peleando con la nada? Ah, qué bien. Que soy yo así de guay. Yo peleo con la nada. ¿Y juraría que la serpiente estaba por aquí? O igual está... Ah, en el castillo. Voy a ver, voy a ver. Tin, tin, tin. Pues nada. Ahí no hay nada. ¿Veis? Este es el árbol que decía. A ver si vamos corriendo. Sí. Tenemos un tocón para hacernos pequeños. Y aquí está la dichosa serpiente. Que no para de quitarme vida. Pago en ti, serpiente. Ven acá. Ven acá. Bien. Ya tenemos otras 100 rupias. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Hay un mini? No suele recibir muchos clientes. Hablando de grandes ocasiones. El otro día me encontré una piedra muy poco común. Seguro que paga mucho por ella. Mira. Pues si no me hacen nada. Y no me dejas probar suerte contigo. Así que todavía no se podrá, supongo. Al fin. Bueno, vamos a ver qué más hay. Un trozo de corazón. Genial. Y vale. Necesitaré, supongo, algo para iluminar la sala y hablar con esa persona. Así que vamos a subir. Y continuar. A ver si podéis por aquí. No. Hay gente. Pues nada. Vamos a continuar. Ya que tenemos las botas, vamos a ir al pantano. Bien. Pues por aquí. Porque al hombre que había aquí dentro, no tengo la piedra suya, ¿verdad? Sí. Suerte. Vamos a ver qué ocurre. En el forastero. Bien. Tenemos... ¿Eso qué es? Por ahí era el sur de Yurel. Eso cerca de la casa de Link. No sé qué es. Ha ocurrido algo y no sé qué es. Bueno. Ya me he picado la curiosidad. Voy a ir a ver qué es. Que sí. Quita, niño. Quita. Esto tiene suerte, ¿no? Vale. No tengo, no tengo. La porra del cartero. Quita. Aquí. ¿A dónde me llevará? ¿Y esto? Oh, una piedra de la suerte. Otra piedra de la suerte. ¿Y dónde aparecía? Oh. Qué cosa, más rara. No sé dónde estoy. Un fantasma. Otra piedra de la suerte. Señora. Con lo bien que estaba el abuelo, el abuelo Brisa y lo enfermo que se ha puesto. Yo creo que alguien le ha hecho algo. Hombre, tiene un fantasma ahí rodeándolo. Dejo, me llamaba el huracán por mi energía y decisión. Pero ahora no soy capaz ni de ponerme de pie y todo el mundo me llama el abuelo Brisa. Pues no puedo interactuar más con él. Vuelve a hablar conmigo y con el fantasma no puedo hacer nada. Así que voy a salir. No sé si esto acá os va a ocultar en algo. ¿No? Esa señora no creo que se quite de ahí. ¿Y tú te quita de aquí? Pues mismo me pregunto yo. No sé cómo lo echa. Bueno, mira. Ya sabemos algo más del juego. Hay una especie de plataforma que teletransporta a un sitio que aún no sabemos cuál es. En fin. Ya que hemos despejado eso. Voy a continuar por aquí. Bien, ya estamos otra vez aquí en el pantano. Bien, ya estamos así. Por aquí puedo trepar. Por aquí mismo. Estoy un poco perdida y no sé bien por dónde ir. Vale, hay unas escaleras. Una serpiente por ahí dando por saquillo. En serio, no sé cómo no mata esa serpiente. Vale, supongo que será... Un enemigo. A ver, ¿cómo? Te mato yo a ti. Porque si me pongo el bombero no sé si le hará algo. A ver. No. Tengo que esperar quizá a que me ataque. Oye, esto es enemigo. En serio. Vale, pues ya está muerto. Tenemos una piedra de la suerte. Amarilla. O sea, odorada. Así que supongo que será importante. Bien. A ver si por casualidad hubiera algún trozo de corazón. No. No. Vale. Pues... Vamos a ver si hay algo más. Por ahí no puedo pasar. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algo más. Vamos a ver por aquí abajo. Oh. Piedras. Por ahí tampoco. Así que vamos a ver si hay algo más. Cae por aquí. Vale. Ahí hay un gigante y no podemos pasar. Vamos a ver si hay algo más que hay aquí en esta sala. O un Deku Creo que se llamaban así Hola Y esto Me encantaría venderte las flechas Pero no tienes un arco Así que tú me vas a vender Cosas Vamos a ver Qué brava suerte contigo Vale Es un árbol Que no sé dónde puede estar Ahora me lo dirán Vale, el bosque minis Bien Así que ya sabemos dónde nos venderán flechas Así que supongo que las flechas serán Tantí útiles Vamos a ver Botas Bueno Voy a dejar ya el capítulo por aquí Seguiremos explorando la región de Tabanta En el siguiente capítulo Así que Hasta luego Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!